Yo nunca lo vi, está medio de la brea Y lo que viví no es pa' que ustedes lo vean Agresivo en visto, mollo, mo gallo, pelea Ah, cual olivo se te barea Lleno de lujo y festín, los niños por el aldea Nos montamos el team y a tus pinces le batea Rápido como King Floyd, dos deformamos Corea Ah, mientras tus hockys saborea Jumpo también anexa más de tus colores Te tumbo la anestesia, llega a la folclore Si vienen zig-zag por los corredores El tiempo corre tic-tac y no te demores Me molío por los míos, pero casi Me jundío por los líos, like a dasis You know what a meh, meh, meh You know what a say De la escuela instructora La calle no tutela, estuctora No vela y consuela, mano en el tora En el fondo seductora A todas horas ruge motora De maldad la zona es inyectora Hay cola pa' buscar el dola y crecer No hay pildora que controla, lo lleva en el gen Dame si esto no es consola, si no prueba a ver Si me si no toca bola, si mola los pies Hay cola pa' buscar el dola y crecer No hay pildora, el que controla, lo lleva en el gen Dame si esto no es consola, si no prueba a ver Si me si no toca bola, si mola los pies Yo nunca lo vi, está en medio de labrea Y lo que viví, no es pa' que ustedes lo vean Agresivos en visto, mollamos gallos pelea Cual olivos se te barea Llenos de lujo y festín, los niños por el aldea Nos montamos el team, a tu pin se le batea Rápido como King Floyd, dos deformamos Corea Mientras tu hockey saborea Notamos en peli, problemati, ready party, don't stop in Chirica, versati, sola no me trae automati Entera verá que es rap y en verdad que ray por aquí A la mínima igual patín, corre en carrera like fatty Ni siquiera estoy top ten por la zona Surra me era el sosten por la lona Hay mis maneras con que subir broda No soy compilla porque va y por moda El primer problema se plantan Dime si condena si no se espantan Por eso es lo que can siguen con tanta fe En la colmena goberna el lampa Si la moneda se pone mal te entrampa Bien sublimina el tiroteo Una ola criminal miro y veo No me intimidas un mini chanteo Por insistirán feo Le damos a la mínima damn Yo nunca lo vi, está en medio de la brea Y lo que viví no es pa' que ustedes lo vea Agresivos en visto, mollamos gallos pelea Cual los libros se te barea Lleno de lujo y festín Los niños por el aldea Nos montamos el team Y a tu pin se le batea Rápido como que influido Te formamos Corea Mientras tu hockey saborea Yo nunca lo vi, está en medio de la brea Yo nunca lo vi, está en medio de la brea Gracias.